Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jectons. Este es el día 3 de la semana 3, en el que estoy dibujando cabezas y rostros. En esta ocasión estoy tomando una imagen fotografiada por Jen SFO-BCN, titulada Rostros. Me gustó porque son como todos diferentes rostros expresando una misma o una expresión similar, como de disgusto, de chale, no manches, o de decepción. Tenemos a los padres que no están molestos, solamente están decepcionados y tenemos a todos. Y la idea de hoy es dibujar diversos elementos de cada uno de estos rostros, ¿no? Entonces voy a dibujar tal vez unos ojos, unas bocas, etc. Y espero no... quiero intentar explorar este como todo el... La gameta, ¿la gameta? La gama. Toda la gama de expresiones que hay, ¿no? Entonces voy a empezar con este sujeto. A veces encuentro que dibujar ojos con esta... Vamos a intentar hacer como un círculo que en teoría son los agujeros en el cráneo, ¿no? Que son este... en donde descansan los ojos, ¿no? Y ya una vez dibujado eso, intento dibujar la forma. Este fue un tip que tomé de alguna clase que he de haber comprado online. Me parece que fue de... De Aaron Blaise. Hace como un año o algo así. Y... Aaron Blaise era un animador en Disney. Ahora es independiente. Creo que co-dirigió Tierra de Osos. Y tiene algunos cursos interesantes en su sitio web. Creo que tal vez esta ceja me quedó un poco... Baja. Creo que las cejas de este sujeto son un poco más... Como... ¿No? Más cortas también. Pero tienen como... Tienen como esa mirada de... Su decepción es tan grande que no puede ni enfocarse. O tal vez está intentando... No... No delatar que está viendo a... En esta dirección, ¿no? Aunque... Digo, yo entiendo que está... Literalmente viendo al... Aquí... Me quedó muy alta la ceja otra vez. Ah... Literalmente viendo a quien está este... Fotografiando. ¿Quién sabe qué están...? ¿Qué estarán viendo? Yo me imagino que están viendo tal vez a un sujeto que... Que se guacareó en la calle. O tal vez están viendo este... No sé, un accidente. No. Están... Están como decepcionados como... Como si esperaban algo diferente. Tal vez... Esperaban un evento... Ehh... Chingón. Que alguien les organizó y quedó... No quedó tan... Tan bien. Ah... Puede ser. Ah... Siento una molestia en la... En la quijada porque ayer fui al dentista y me pusieron una... Una corona. Entonces me... Todavía sigo como... Ehh... Sigo como este... Este... No es frágil la palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Sensible? Sí, sigue mi diente sensible. Entonces... Bueno... Ya se me quitará. Además, me parece interesante que... Este... Debido al ángulo en el que este sujeto está... No podemos apreciar... De hecho, casi nadie en esta fotografía. Nadie. No podemos apreciar un brillo en los ojos. Están todos como ensombrecidos. Y eso... Eso es este... Va contra lo que yo pretendo hacer... Siempre que dibujo ojo. Siempre intento como hacer este... El... ¿No? El este... Aquel... Aquel brillo que... Le da vida, ¿no? Al... Al... Al ojo. Pero... Este... En esta ocasión como... No sé si es cosa de la luz. Es cosa de... De que está como en blanco y negro. Este... No sé. Pero bueno, están... Ahí están los ojos de este... Individuo. Y... Vamos a hacer otros ojos ahora. Voy a hacer los ojos de... Este otro tipo que también se parece a un... A un... Amigo de la primaria. Este... Me gusta porque no podemos ver... Ah... Sus cejas, ¿no? Entonces... Estamos realmente guiándonos como por el... El semblante. Y está... Está muy chido. Como ese... Esa forma de los... De los ojos que tiene... Este... 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 Individuo... Porque está... Está mirando hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos aquí el... Lo que yo entiendo que es este... La cuenca. Tiene como los ojos sumidos hasta parece, ¿no? Por... Este... Dentro de las... Dentro de las cuencas... Tiene todo esto ensombrecido. Es como un antifaz, casi, ¿no? Y se ve... Se ve bastante cool. Como siempre, por favor... Como siempre, por favor... Siéntanse libres de dibujar junto conmigo. Esto no son... No son clases de dibujo. No son tips de dibujo. Cualquier comentario que yo haga que valga la pena. Probablemente es coincidencia o... Conocimiento heredado. De... De alguna... De alguna clase, de algún maestro. Porque, ah... He tenido... Profesores, maestros y maestras... Excelentes. Excelentes. A lo largo de... De los últimos años, ¿no? Entonces, no sé. Creo que aquí... Dejé llevar un poco por la imaginación. Y no observé también... Como esta... Esta parte de acá. Me gustan los pliegues de su... De su frente. Nunca he entendido del todo como... O sea, puedo... Tal vez nada más como dibujar el... Contorno. Creo que... Creo que se entiende más o menos. Pero... Pero no... No es este... Del todo lo que... Yo esperaba que fuera. Ok. Tenemos otro par de ojos. Este... Vamos a dibujar... Los ojos... De... Este señor que tiene los ojos cerrados, ¿no? Son un poco más... Noto las cejas un poco más altas. Como que la forma de... De las cuencas de su... De sus ojos son un poco más, este... Como con forma de huevo, ¿no? Voy a tomar un poquito de café. Porque es temprano. Ah... Además está como que... Como que... Subiéndolos... La mirada... Debajo de los párpados, ¿no? Tal vez está... Eh... Y está interesante porque... Podemos claramente... O sea, esto es como el... El... Los músculos, ¿no? Entonces, hasta aquí llegan los músculos de su... Ah... De sus... De sus cejas. Pero podemos ver claramente... Puedo ver claramente aquí su... Las cuencas de sus ojos. O sea, aquí es donde está... El... Los agujeros en su cráneo. Y... Creo que lo que me refería antes es que hay mucho espacio. Podemos aquí nada más sugerir como las cejitas que tiene. Porque... Es como esas personas que tiene pocas cejas. Me acuerdo de un tipo que conocí en... En un campamento que... Eh... Me daba miedo porque... Bueno, yo era muy chico todavía, pero el tipo me daba miedo porque... No tenía cejas. Se le habían quemado como en un boiler o algo así. Y... Y pues se veía como un poco... Eh... Amenazador, ¿no? Sin... Sin cejas. No podías ver lo que estaba pensando. No digo que este... Este señor sea como así, pero... Eh... Me recuerda a eso, ¿no? Y tenemos... Está... Interesante. Además tiene aquí las patas de gallo. Súper claritas. Estas... Arrugas detrás de... Eh... Los lados de los ojos. Este... Las ojeras que le cuelgan aquí de... O sea, tenemos como este volumen aquí. Eh... Otro volumen acá. Pero encima de eso... Está interesante. No tiendo a dibujar muchos párpados cerrados. Siempre que dibujo párpados cerrados, pido como nada más a... A sugerirlos, ¿no? En lugar de... De dibujarlos. Como con esmero. Ah... Sí, a ver... Tenemos como el... La sombra... A la sombra de un león. A la sombra del... Qué buena canción. A la sombra de la cuenca, ¿no? Que está proyectándose sobre el párpado. Muchas veces se me olvida que... El... El ojo... Pues... Portrude, ¿no? De... De la... De la cuenca. Entonces tienes la cuenca. Tienes el ojo. Entonces el párpado... Cierra... O sea, es un volumen. Es volumétrico. No está plano contra la... La... Este... Contra el cráneo. Es... Es algo que se me olvida bastante. O sea, no lo tengo en cuenta cuando estoy dibujando, ¿no? Entonces... Creo que... En el caso de este señor... Es un poco fácil de ver. Porque podemos ver... La forma en la que la luz está afectando... El... La cara, ¿no? La... La... La sombra. Wow. Qué inteligente comentario. La forma en que la luz está creando el volumen en los párpados. Perdón, me distraje. No, no pude hacer... Claros mis pensamientos. Ok, vamos a hacer... Otros ojos. Los de esta... Muchacha. Que tiene como... No alcanzo a ver sus cejas, ¿no? Entonces es un poco... Menos... No es tan sencillo guiarme por... Como los músculos alrededor de su... Disculpen. Eructando. Eructando. Los músculos alrededor de su... De sus ojos, ¿no? Pero... Puedo intentarlo. Y pensar como en... En los ojos siendo... Haciendo como... Está como entrecerrado de... Y... Ya valió. O... La cagó. ¿No? Como que muy... Son muy juiciosos estas personas que están en este... En esta fotografía. Y creo que... Se alcanza a notar... Que las pupilas de esta persona están... Mirando como hacia abajo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto... Es bastante... Es entendible como la dirección... A la que está mirando solamente con ver sus ojos. Pero... Casi no se nota, ¿no? Están muy... Muy escondidos por su fleco y por... Por la distancia. Es la persona que está más lejos de la cámara, ¿no? Y a ver... Aquí tenemos los párpados. Está como... Cayendo. Ok. Realmente no... No creo que puedo hacer mucho más con... Con los ojos de esta persona. Ah... Hmm... Hmm... Creo que... Creo que la pupila no me quedó como en la dirección adecuada. ¿Sabes qué? Creo que puedo ver la... Las pestañas, ¿no? O sea, puedo también verlas como las de este señor. Puedo ver como sus pestañas aquí. Las de estos dos... Las de estos dos... No puedo... No puedo... No puedo verlas también, pero... Las de este... Eh... Muchacha y las de este señor, puedo... Notarlas un poco más... Um... Claramente. ¿Cómo son? Ay... Ay, 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 ay... Um... Es como el flequillo de esta persona. ¿Cuánto tiempo llevo? 16 minutos. Ah... Ok, esto ha sido más ojos que elementos, así que voy a... Voy a hacer un poco más de... De elementos. Ahora voy a hacer la boca de este tipo. Ah... Voy a hacer su boca y su nariz, a ver qué tal. Tenemos aquí... Intento, cuando dibujo narices, empezar como por la punta de la nariz. La cual... Intento dibujar como un... Como un círculo. Y aparte del círculo, construyo... Eh... Las, este... No sé, yo les digo las alas como de la... Del nariz. La... Está como... Que dan lugar a los... A las fosas nasales, ¿no? Ah... Intento... Es eso que tiene una nariz, por ejemplo, que está... Es muy larga. Hacia abajo. Hay mucho espacio entre sus ojos y su boca. Muchísimo. O sea, son como... Es como casi una mano, ¿no? Tiene la cara muy larga. Ah... Y... Parte de ello es que su nariz es larga y plana. Entonces... Intento guiarme por la punta de la nariz. Ah... Y a veces funciona. A veces me quedan muy bien. A veces me quedan muy, muy mal. La mayor parte del tiempo me quedan muy mal. Así que creo que tal vez debería empezar a buscar un método diferente. Pero no estoy seguro... De qué otra forma aproximarme a las narices... Ah... Luego tengo esta... Depresión... Que me mata. No, esta depresión de los labios. Tenemos... Tenemos... Está muy claro este... Como este UV en los labios de este individuo. Y... Su boca... No sé, tiene una forma muy particular. Hasta parece como un pájaro, ¿no? O sea, como que está saliendo aquí un... De que pueda salir este... El pico y el ojo. Tenemos como las... La cola. Es como las alas de un pájaro que están bajando. O así... Así me parece a mí. Ah... Y... Como... Tiene como una cara de... Me has decepcionado, hijo mío. No estoy molesto. No me has ofendido. Solo estoy... Profundamente decepcionado. Seguramente es padre este sujeto. Y si no, tiene... Tiene buena cara de padre. Como mencioné... No me acuerdo. Creo que el lunes. Los labios me cuestan mucho trabajo. Se terminan viendo, en mi opinión, muy... Bulbosos, ¿no? Como muy... Muy este... Como siempre hago sombreando para... Dar el gatazo, ¿no? De que estoy haciendo las cosas... Al menos un poco bien. No sé. Siempre se terminan viendo muy gruesos, creo que... En mi dibujo. No. Creo que es un error como de... De principiante. Me pasa y me ha pasado toda la vida. También creo que la nariz... Me quedó un poco... Angosta. Creo que es definitivamente más... Amplia que esto, ¿no? Y... ¿Qué más? Ok. Esta boca está ahí. Llevo 21 minutos. Creo que voy a hacer un video un poco más largo. Voy a hacer la nariz de esta muchacha. Estoy intentando no conectarlos a los ojos para intentar analizarlos por su cuenta. Esta muchacha tiene también una nariz muy similar a la señora en que es plana y larga hacia abajo. Voy a intentar de otra forma de hacerlo. Voy a intentar como con un... Un triángulo. Este triángulo va a salir... De aquí. Estoy intentando ver como las superficies planas de la nariz, ¿no? Aquí está haciendo como esto. Un poquito de café, que ya se enfrió. Y a ver. Tengo aquí las fosas nasales. Es un poco difícil a veces... Únicamente hablar de lo que estoy dibujando. A veces quiero comenzar a platicar un poco más de otras cosas. Sin embargo, creo que este es un espacio que es... Debería estar enfocado únicamente a asuntos creativos y dibujo. Y a veces creo que van a overlapearse algunos temas. Pero creo que en general... No quiero como hablar de otras cosas. Únicamente de... De lo que me atañe, ¿no? Tal vez algún día cambie esta... Esta opinión. No creo que... No creo en esa... Visión... De que... La gente que hace una cosa debería enfocarse nada más en hacer una cosa. Y ahorrarse su comentario. Ya sea político o social o lo que sea. Para sí mismo. Creo que... Creo que es bueno tener opiniones. Creo que es fácil sesgar opiniones también. Entonces creo que es muy... Creo que es primordial tener cuidado con lo que uno hace con su plataforma. Creo que es lo que quiero hacer. Entonces... A veces... Estoy pensando en otras cosas también mientras dibujo, pero... Intento no... No hablar al respecto, ¿no? La nariz. Y luego tengo aquí... Pérame tantito que he estado liberando mi teléfono. Nada interesante. Este... Ahora voy a hacer la boca. Tiene... Hay un espacio muy amplio. Creo que incluso más amplio que el de este señor. No. Más o menos. No. Menos amplio que el del señor. Con la... La boca de esta persona. Está como... Tiene como esta forma, ¿no? General. La boca. No sé si el nariz me quedó bien. No creo que me haya quedado tan bien como yo quería, pero... Hay que aprender, ¿no? Creo que estoy empezando a notar algunas de mis fallas, que es como la intención de este ejercicio. Sorpresa. No era tanto practicar, era notar cuáles son... Bueno, practicar, pero al tiempo de practicar, notar las fallas de... En mi proceso, ¿no? Entonces creo que... Lo que más me cuesta trabajo a la hora de dibujar, por ejemplo, retratos. Como recordarán del lunes con esa... Ese dibujo horrible. Bueno, ahorita estoy diciendo que es horrible, pero tal vez sí lo veo. No, no. Sí lo veo otra vez y no... O sea, no vi el proceso, pero vi el dibujo final y... Definitivamente no quedó. No quedó bien. Creo que lo interesante de hacer estos elementos individualmente es notar cuáles son mis fallas como en el proceso de dibujar un rostro aparte de una referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, he notado ahorita que soy pésimo dibujando bocas y narices. Bocas y narices. Bocas y narices. Creo que es el... La crux. El gran... La gran dificultad para mí. Creo que ojos me defiendo. Creo que no se ven tan mal. Y creo que se entiende, ¿no? Mientras que el nariz y las bocas se ven un poco... Se nota que no... No sé qué es lo que estoy haciendo. Y... Lo estoy disfrutando, ¿eh? Estoy disfrutando hacer estos dibujos. Ahora vamos a ver con el señor decepcionado. Este... Estoy disfrutando hacer estos dibujos porque realmente estoy... Aprendiendo. Este señor tiene nariz larga. Plana y aplastada. Entonces tiene como esta forma como de calamar. Y... Este... A ver... Me recuerda a los... Este... Algún personaje de Super Mario Sunshine, pero no... No puedo pensar en cuál. Creo que a los tentáculos del... Del este... Del calamar. Y mira, está tan aplastada que a duras penas puedo ver las fosas nasales. Pero están definitivamente ahí, obviamente. Si no, no podría respirar este sujeto. Y... Tiene como esta... Tiene como esta... He notado que muchas personas que dibujan... Cuando dibujan narices, hacen como esto. Y de aquí baja la nariz, ¿no? Y entonces es como el espacio entre... Es para dar el volumen, pero... Y es un... Supongo que es un truco que funciona, ¿no? Da... Del gatazo, pero... A mí nunca me funciona. Necesito entender por qué funciona de esa manera, ¿no? Y lo interesante de estas narices que están en esta fotografía es que no puedo discernir tanto el puente del nariz misma, ¿no? Entonces tengo que basarme necesariamente en los elementos propios de la punta del nariz y los elementos que lo rodean. Entonces, este... Está un poco... Creo que... Estoy apoyándome muchísimo en sombras porque es la única forma que tengo ahorita en mi nivel actual de... O que yo entiendo que tengo en mi nivel actual de sugerir volumen. Ahora voy a intentar algo diferente con la boca. Voy a intentar hacer primero la forma de las comisuras. No, las comisuras son las del lado. ¿Qué es esto? Es como el punto en el que se encuentran los labios. Y a partir de él... Dibujar... El... Los labios, ¿no? Que están... O sea... Se entiende que... Los labios están... Oscurecidos porque el volumen... La parte frontal del labio está apuntando hacia abajo, ¿no? O sea... Yo lo entiendo así. Entonces, este... Y luego tenemos aquí las comisuras. Y... También, aunque este labio está abajo, el... ¿Cómo lo entiendo? Lo entiendo como si estuvieran así, ¿no? Entonces... Esta parte que está apuntando hacia abajo está oscurecida y esta parte que está apuntando hacia arriba no está oscurecida porque la luz está pegando derechito, ¿no? Entonces, tenemos aquí la nariz y un ojo a la Picasso. No sabemos qué está pasando. Tiene la oreja. Entonces, son los labios como así. Tenemos también como estas formas del... Como de su... Aquí tenemos su pómulo. Está creando este volumen por acá. Y este... Está bajando esta sombra por aquí. Y creando esta... Otra... Este otro volumen acá. Debajo del labio que es como la... El contacto con su barbilla, ¿no? Y ya la barbilla en sí. Creo que... Ok. Ok, ok. Ok, creo que ya voy. Ok, ya van tres bocas. Voy a hacer una cuarta. Y... Uf, 31 minutos. Voy a hacer la nariz y la boca del sujeto que se parece a mi amigo de la primaria. Este... Y tal vez dibuje una oreja o dos. Lo voy a dejar ahí porque ya llevo mucho tiempo y va a ser un video largo. Entonces, su nariz está padre porque está... Porque está... O sea, tenemos como la forma clásica del nariz. Sin embargo, el centro está apuntando hacia un lugar diferente hacia el que la apunta. Porque como está torciendo la boca hacia allá... Le da como otra dimensión. O sea, me gusta mucho esa... Puedo tener que hacer una semana de puras expresiones también porque... Y enfocarme, ¿no? Tal vez... Iterar... Hacer iteraciones varias de... De... De una sola expresión. Casi como la extrapolación que hice ayer, pero... Realmente dibujando y redibujando cada día una expresión diferente, ¿no? Entonces... Buscar una expresión de disgusto. Sí, eso me gusta. Creo que voy a hacer eso... Un día tal vez para... Aprender un poco más sobre caras y rostros y la forma en la que... La cara es tan maleable. Tan, tan, tan maleable. Y hay gente con rostros muy expresivos. Hay otras personas que no... No, este... No tienen la cara tan... Tienen un rostro estoico, ¿no? Que no da a notar mucha... Volubilidad, digamos, en... En sus... O sea, no podemos leer sus expresiones a partir de su... No podemos leer sus sentimientos a partir de sus expresiones. Por ejemplo, este sujeto... Tal vez, no sé, o sea, tal vez este sujeto es el... El estereotípico estoico que en realidad está sonriendo, pero... No, no lo entiendo. O sea, yo no lo noto. Pero, no, no creo. Creo que realmente está decepcionado. De quien sea que es el... El individuo que están viendo. Y este está... Este... Esta expresión está tan... Exagerada que una de dos... O este tipo está... Acostumbrado a hacer expresiones así. Y le sale natural. O está exagerando y posando para la fotografía, ¿no? Entonces eso me hace preguntarme... Si realmente esta foto fue... Tomada... En un momento natural. O... O... O si es... Este... Si fue planeada, ¿no? Por... SFO-BCN. Como siempre ya saben, el... La liga al... A la fotografía en sí está en la descripción. Y está saliendo aquí el labiecillo. No me gusta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver. Ok. Vamos a intentar eso de nuevo. Estoy haciendo aquí el... Esta parte aquí de la... Como del... 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 Del nariz al labio. Este agujerito aquí. Y... Tenemos como este... Volumen... Antes del labio en sí. Porque está... Como está poniendo fuerza en su labio. Y está saliendo el... Está como... Trompudeando hacia la izquierda. Su izquierda. Entonces, este... No sé. No sé, no sé. Tenemos un volumen... Por esa razón tenemos un volumen extra que está, este... Saliendo del... Por encima del labio, ¿no? Encima tenemos como esta... Estoy intentando notar paralelos... De dónde empieza y termina la comisura de la boca, ¿no? Y... No sé, no creo haber conseguido... El... Efecto que quería. Con... O sea, no... No creo haber conseguido que se viera, este... Como... Como... Como la expresión en sí, ¿no? Creo que... O sea, creo que, este... Creo que no se entiende. Y... Ok. Ahora un par de orejas. Bueno, voy a... Voy a borrarle esta... Estén la de en medio porque hace que parezca como una cabra. ¡Ay! ¡Eh! Delgatazo. Tal vez la comisura un poco hacia abajo. Y es que obviamente está como... Su labio está haciendo como esto, ¿no? Con sus cachetes. Tal vez una oreja. A ver, son... ¡Uy! 37 minutos. Va a ser un video largo. Lo lamento. A menos que les guste, entonces... Yo sigo beneficiándome al respecto, ¿no? Porque estoy practicando, pero... Vamos a hacer la misma oreja de este tipo, que está como cubierta por acá, por el... Ahm... Por su cabello. Quería hacer un poco de cabello también, pero me clavé con... Otros elementos de los rostros, sí. Este... Creo que ignoré un poco esa parte. Tengo que hacer alguna semana también de puro cabello. Y he estado pensando en ello. En ello del cabello. Ahm... Para... He estado pensando en ello para este... No sé, para planear una semana eventualmente. Tengo un par de ideas ahí que tal vez... Ahm... Tal vez vean la luz. Pero hay... Hay varias semanas de por medio. Ahorita tengo planeadas como 5 semanas más adelante que esta. Y teniendo en cuenta que... Cada video sale dos semanas después de haber sido grabado. Ehm... Va a tomar un tiempo para que sean vistos. Las orejas son curiosas porque... Muchas veces... La... La topografía de la oreja es... Muy diferente de persona a persona. Me gusta como las dibuja... Eichiro Oda. Que hace como esta... Esta forma bastante natural. Y hace esta... Esta forma así, ¿no? Y ya se entiende que es una oreja ahí. Por lo general sus quijadas bajan como por acá. Entonces sale... La oreja literalmente de la quijada. Me gusta como las hace él. Pero pues es una... Una rendición simplificada, ¿no? De... De la... De la oreja. No... No da a entender como todo el... Como todo el asunto. Pero... O sea, claramente podemos ver... Si yo dibujara aquí con rojo... Puedo ver... Un poco... Esa simplificación tiene su... Tiene su origen, ¿no? Sin embargo... El chiste es aprender a dibujar orejas... Sin tener que recurrir a la simplificación. Ah, ok. Una más. Ah... ¿Cuál haré? ¿Cuál haré? ¿Viejo o... De esa... De este... Wow. Decepcionado. Decepcionado. Y vamos a ponerlo por acá. Creo que... Es un poco más redonda... Que la del... Caritas. Que está ahí abajo. Su cabello está subiendo como por acá. Tiene... Tiene aquí un pómulo bastante... Bastante alto. Y esta... Mira cómo la forma es... Totalmente diferente. O sea, la topografía interior... Sigue... Sigue... O sea, sigue de todas formas el... Como la idea general... De la topografía de la oreja... Pero... No es... Exactamente... Como la anterior, ¿no? Entonces es como... Perdón, estoy intentando descifrar cómo traducir estos volúmenes a... A mi dibujo, a mi trazo, pero... Creo que he fallado un poco. Porque además... Quiero memorizar como... Una topografía general para poder... Dibujar una nariz... Una nariz... O una... O una oreja... De memoria... Y no tener que... Recurrir necesariamente a... A un modelo, ¿no? Claro que... Hay una... Algo que he escuchado mucho en animación... Por ejemplo, había un animador... Un excelente animador... De la época Disney... Milcal... Y... Creo que hay muchos estudiantes que se clavan con... Ah, pero es que yo no puedo usar esta referencia... Porque Milcal no usaba referencia... Y es como... Sí, güey, pero tú no eres... Tú no eres Milcal, ¿no? Hay que usar referencia para poder... Aprender... Creo yo... O sea, hay gente que es... Muy buena observando... Y que puede... Recordar y... Tomar el... Eh... Lo que... Lo que ve... Y a partir de ahí... Este... Armar rostros y figuras en su cabeza... Y poder... Y puede plasmarlas en su... En un libreta o en un... O en un... Ambiente un poco más... Este... Digital como este mismo... Pero... Ah... Yo no soy una de esas personas... A mí me cuesta mucho trabajo... Y... Este... Creo que... Si no funciona... Si no quedan bien los dibujos... Creo que es importante... Um... Buscar referencia... Y aprender a partir de la referencia... Um... Pues bien... Rápidamente voy a hacer un recuento de lo que hice hoy... Dibujé ojos... Narices y bocas... Todo por separado... Um... Creo que los ojos son lo que mejor me queda... Este... De lo que he dibujado... Tal vez las orejas también... Porque son... Son muy estáticas... Entonces es un poco más fácil... Eh... Encontrarles una... Eh... Me cuesta menos trabajo... Es eso... Creo que es eso... Porque... Bueno, tal vez no es eso necesariamente... Porque la nariz también es así... Pero... Los ojos y las orejas... Se quedan en su lugar... Nada más se mueven como dentro de su propio espacio... O sea, tienes un ojo... Tienes un ojo... Y el... La pupila es lo único que se mueve como por... Por todos lados, ¿no? Sin embargo... Este... En general las cuencas se quedan donde están... Creo que tengo que aprender un poco más a dibujar ojos en perspectiva... Por ejemplo, si dibujara... Aquel ojo de ese señor que está mirando hacia abajo... Ahí en el extremo izquierdo de la fotografía... Tendría que... Poner un poco más de atención a su... Está todo oscurecido su ojo ahí... O sea, no se ve ni siquiera la pupila, ¿no? Entonces... Pero sí, o sea, creo que en general... Ojos me quedan muy claros... Orejas me quedan muy claros... En general... Narices y bocas... Narices y bocas realmente me cuestan trabajo... Creo que de las que hice... De las que hice hoy... Las que más me gustan son... Esta... Y esta... Esta no quedó tan mal... Pero... Esta no me quedó tan bien como me hubiera gustado... Creo que tiene que ver con la forma en la que el labio superior está... Representado... Este... Creo que esta me quedó... O sea, creo que aquí las comisuras están... No del todo... Adecuadas... Creo que esta está muy caricaturesca... La nariz de aquí me gustó, pero... Creo que puedo trabajar algunas cosas... Por ejemplo, el... La punta... Las puntas de las narices me cuestan mucho trabajo... Como esa... La nariz... Hace como esto, ¿no? Entonces tienes aquí la... La... Este... La fosa nasal... La punta del nariz... Entonces... Esta... Tienes como esta... Esta bola... Aquí... En la mayor parte de las ocasiones... Todas las narices son diferentes... Aquí... Por ejemplo, este señor que está acá abajo... El calamardo... Su nariz es así, ¿no? Nada más tiene aquí el... Pero el punto es que siempre hay como esta punta aquí abajo, ¿no? Entonces... Lograr hacer esa... Esa distinción de volúmenes... Aquí en... En la... En la punta del nariz... Me cuesta mucho trabajo... Creo que tengo que trabajar en ello... También nariz en perspectiva... La nariz de esta mujer... No me... O sea, se entiende... Pero no me gustó... O sea, creo que... Por ejemplo... La... El puente realmente va como más hacia la... Derecha... De lo que la dibujé... Creo que lo dibujé muy... Muy derechito... O sea, ahí se ve mejor... Pero pues eso es ser trampa, ¿no? Porque es después del hecho... Y sí, en fin... Es un video muy largo... Este... Muchas gracias por estar... Y los veré mañana...